Los voluntarios sometidos a la investigación se dividieron en tres grupos. En los dos que consumieron aceite de oliva virgen extra y frutos secos, no solo no aumentaron su peso, sino que lo redujeron. La verdad que con sorpresa vimos que realmente si se sigue una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva o suplementada con frutos secos, se reduce de peso más incluso que con una dieta baja en todo tipo de grasas. También comprobaron los investigadores que la tendencia natural a ganar peso a partir de los 50 años se puede paliar con la dieta mediterránea. Hemos visto que realmente incluso la gente perdía peso en los grupos de aceite de oliva principalmente y mantenían el perímetro abdominal, cosa que ya hemos de reconocer que ya es un éxito desde el punto de vista de salud pública. Unos beneficios para la salud que se unen a los que ya se habían demostrado. Hemos podido comprobar con el máximo nivel de evidencia científica que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y con frutos secos reducen un 30% la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores como infarto de miocardio, accidente vascular cerebral o muerte cardiovascular. El estudio del Instituto de Salud Carlos III ha sido publicado en el último número de la prestigiosa revista The Lancet, Diabetes and Endocrinology.